Bien, hemos terminado otro ciclo de entrenamiento bastante bien, sin problemas físicos, con el equipo que sigue progresando en la asimilación de los conceptos y de la puesta en forma física de los jugadores. Y creo que viene bien tener un torneo tan exigente como el que nos espera para poder entender muy bien, sobre todo los que están menos acostumbrados a cuál es el nivel exigente que vamos a tener y de oposición. Así que dos grandes equipos, por supuesto, como siempre afrontamos los partidos de preparación de la forma correcta, sin dar mucha énfasis al resultado y sin llevar a cabo una preparación táctica del partido de una manera, digamos, en modo campeonato, pero aún así queremos competir y queremos dar una buena imagen de equipo en la que se vea nuestra identidad ofensiva, defensiva y que sean pasos adelante también para mí, ¿no? Para entender mejor cuál puede ser la forma definitiva a dar al equipo que jugará luego el campeonato del mundo. Estar, progresar, no me interesa para nada la parte táctica. Tenemos, obviamente, que tener mucho cuidado con Luca, que es un grandísimo jugador, pero no pondremos desde luego en pista nuestro arsenal habitual, tenemos que más afianzar nuestros sistemas normales, ofensivos y defensivos, y, obviamente, hacerlo con una urgencia y una atención especial, pero no, repito, ya lo he dicho, no en modo campeonato, todavía, no estamos en campeonato.